Yes, I am The lyrics of the Kings La de Milaka You see me? Mr. Keith Dímelo Mike Elite Flow Music Paquito, Paquito, Paquito I love to see you dancing and where you going low Paquito, Paquito, Paquito If you want in front of me, please keep in the basto Paquito, Paquito, Paquito I love to see you dancing and where you going low Paquito, Paquito, Paquito If you want in front of me, please keep in the basto Please keep in the basto And I'm a passing in the glock 50 haters, I got bullets, I got bullets, pussy bullet I'm just chilling with the fellas, with the fellas on the block If you come on and rate me, sé que quedarás en shock Así te quedas y no te muevas Que todas las que vienen Me las llevo pa' la cueva Somos la nueva y no da hueva Sé que con mis rimas hasta el suelo donde llegas Te gusta como canto y a mí me gusta tu encanto Si tu novio nos ve juntos, Figo se muere de espanto Por eso me anda buscando, ya sabes que no soy santo Si llegamos con mi click el lugar se llena de santos Tantos que me andaban criticando Por la noche suena el celo, tu mujer me está llamando No quiero estar contestando Estoy harto de llamadas y que me estén molestando Tantos que me andaban reclamando Y que por qué con ellos yo no quiero andar grabando Espero que lo entiendan, es porque estoy mejorando Y lo de ustedes, mmm, bueno, no tanto Paquito, Paquito, Paquito I love to see you dancing and where you going low Paquito, Paquito, Paquito If you want to follow me, please keep in the best door Paquito, Paquito, Paquito I love to see you dancing and where you going low Paquito, Paquito, Paquito If you want to follow me, please keep in the best door Y aunque tú no lo creas, cuando sube la marea Es porque mi cabeza está sacando mucha idea Como cuando ella me piensa, eso es una odisea Y yo solo pensando en que ya mi diosa sea O sea, que por ella se boxea Y de tanta vuelta en su cabeza me marea Donde sea, y aunque tú no me lo creas Yo cruzo navegando siete mares como pueda You know, es Mr. Keith tirando flow Para todo aquel que no cree yo Aquel que manda soy yo You know, es Mr. Keith tirando flow Para todo aquel que no cree yo Aquel que manda soy yo Paquito, Paquito, Paquito Paquito, Paquito 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 Paquito, Paquito, Mr. Tip De Costa Rica para el mundo